Nos vamos a Tumbes, allí un sujeto en aparente estado de ebriedad agredió a una mujer luego de que intentara detener una pelea. Como se observa en las imágenes, el hombre estaba peleando con otro sujeto en plena vía pública cuando de pronto apareció una mujer, intentó separarlos y es ahí cuando se produce la agresión. La coge de los cabellos y lo hace hasta en dos oportunidades y la lanza contra el piso. Tras varios minutos de pelea aparece un patrullero, sin embargo la mujer junto a los dos hombres se retiran del lugar. Una pena que no se haya podido poner la denuncia.